Lo hemos dicho desde el primer momento. Hoy nos está produciendo un referéndum efectivo, vinculante y con garantías. Cualquier intento de dar validez jurídica a la movilización de hoy no tiene ningún sentido. No estamos, pues, ante un referéndum que pueda legitimar decisiones políticas relevantes. Es por ello que consideramos inaceptable cualquier acción policial desproporcionada. Pedimos, por tanto, el cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana en un simulacro de votación. Ahora mismo los presidentes Rajoy y Puigdemont están obligados a dialogar para evitar males mayores. Ahora mismo han de poner las bases para que se produzca el diálogo y la negociación que han sido incapaces de mantener a lo largo de los últimos cinco años. Ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura. Han de reflexionar sobre si son las personas más adecuadas para impulsar el diálogo. Si no se ven capaces de restablecer la normalidad y de abrir la puerta a una negociación seria, lo mejor es que renuncien a sus responsabilidades en favor de quien pueda hacerlo o de proceder a convocar elecciones anticipadas en Cataluña y España. Gracias. 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 Gracias.